Hoy traigo un vídeo que realmente pensaba llamar de otra manera, pero creo que no tenía tanto enganche como serían esas 5 cosas o 5 términos moralmente aceptables de un tatuador o 5 cosas que se podrían entender que son moralmente aceptables de un tatuador o 5 cosas que realmente nadie las ha dicho, pero tienen que ser así Bien, hoy traigo estas 5 reglas que son reglas no escritas de un tatuador Cuando hablo de reglas no escritas de un tatuador me refiero a esas cosas que moralmente se supone que se deben hacer o no se deben hacer, ya sea por un término moral, como he dicho, moralmente o por un término más profesional, de cara a que vaya a perjudicar directamente a tu trabajo En este caso he reducido en 5, hay un millón de reglas no escritas Además de estas reglas no escritas, que tenemos cada uno Reglas que sí que están establecidas Como podrían ser reglas propias de un negocio, o reglas de un estudio, o reglas que te impone tu jefe Y ya está, son reglas Hoy no vengo a hablar de estas reglas Hoy no vengo a hablar de lo que me dice Sanidad, ni de lo que me dice Ayuntamiento, de mi localidad De cómo debo hacer mi trabajo, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer El orden en el que vamos a enumerar estas 5 reglas no implica su mayor importancia o menor Para mí todas las reglas son bastante importantes, al menos estas 5 que he seleccionado yo Quizás tú tengas otras que sean más importantes para ti Te invito a que me las dejes en la caja de comentarios Y así les echo un ojo, quién sabe, quizás me he saltado alguna que era realmente importante Bien, voy a empezar con una que me parece que es muy básica Y que todo el mundo debería de acatar Y es el hecho de que un cliente no es una opción para ligar Me explico Yo por ejemplo soy hombre, entonces muchas veces las clientas son mujeres Esas mujeres quieren hacerse un tatuaje en zonas, por ejemplo, íntimas Pongamos una zona íntima debajo del pecho Muchas veces el tatuador cree que esa persona se tatúa debajo del pecho Para que tú puedas verle el pecho Y se pasa todo el tatuaje diciéndole, provocándole O haciendo comentarios obscenos de cara a ese cliente o a esa clienta en concreto Entonces, un cliente no va hacia ti por el tema de ligar El cliente quiere hacerse un tatuaje y da el caso de que se lo quiere hacer en una zona más menos íntima Una regla para mí de oro y que no está escrita es que Los clientes son clientes y si tú quieres ligar con alguien, vete a un bar O en este caso, si quieres ligar con un cliente Entable una conversación ajena después de tu trabajo Y quizás llegue a surgir esa chispa Nunca se deben utilizar técnicas de ligar durante un tatuaje Hay que ser un poco serio y dejar eso a un lado La regla escrita número 2 me parece muy importante también Como he dicho, me parecen las 5 súper importantes Y es que entre compañeros no se pisan los clientes Muchas veces los compañeros, si trabajas en una tienda o en un estudio De que hay varios compañeros y hay varios compañeros que hacen un estilo similar Muchas veces se da el caso de que hay como una disputa entre ellos Yo creo que suficiente tenemos con todas esas competencias reales que tenemos Como podrían ser otros estudios, otros tatuadores Como para hacernos la competencia entre nosotros mismos Yo soy fan de creer que un compañero te tiene que apoyar Y tú tienes que apoyar al compañero Y que tanto él aprenderá de ti como tú aprenderás de él Si nos estamos pisando el trabajo entre nosotros Lo que va a pasar es que se va a crear un mal ambiente En el cual él no va a aprender de ti y tú no vas a aprender de él Y además va a haber un ambiente bastante tóxico Que no va a generar ningún buen rollo de cara a los clientes Muchas veces hay compañeros que están discutidos y eso se nota Tú lo notas y el cliente también lo nota Todo eso repercute además en cómo te vaya a salir tu trabajo Si no estás concentrado plenamente en lo que tienes que hacer Y estás más concentrado en que si el otro te ha dicho o el otro ha hecho Los compañeros son compañeros y por tanto sus clientes se respetan Siempre La regla no escrita número 3 Viene a resumirse en que los diseños ajenos son ajenos No se promocionan y por supuesto no se venden Quiero decir que muchas veces en los books de gente se ofrecen tatuajes Cogidos por ejemplo de Pinterest Pinterest tiene multitud de imágenes Y muchas veces echamos mano a Pinterest cuando nos queremos inspirar Pero una cosa es que tú te inspires en un tatuaje o en un dibujo que has visto en Pinterest Y otra cosa es que cojas directamente esa foto de Pinterest y la metas en tu book Y digas ofrezco este tatuaje Los diseños ajenos son ajenos Ya lo dice la palabra La regla no escrita número 4 Es que un tatuaje sin terminar por otro tatuador nunca jamás se termina Solo se cubre ¿Por qué? Te preguntarás Bueno, si es un tema de que hay demasiada complicidad o amistad con la persona que lleva el tatuaje Punto número 1 Entonces, ¿por qué no le has hecho tú ese tatuaje de primeras? No, has recorrido a ti cuando ya el tatuaje era insalvable ¿Qué ocurre? Muchas veces intentamos arreglar el tatuaje de una persona O terminar el tatuaje que otra persona ha empezado Y quizás el resultado no queda como al cliente le gustaría Entonces se transforma en que el tatuaje de Pepito que estaba mal Pasa a ser el tatuaje de Fulanito que está mal La persona que ha hecho la primera cagada no va a tener ningún tipo de responsabilidad Y toda la responsabilidad negativa va a ir a parar a ti Porque has metido la mano y has jodido el tatuaje que por ende ya estaba roto Se puede dar precisamente el supuesto contrario Que la persona venga con un tatuaje sin terminar o un tatuaje que no está bien Y te diga que lo quiere arreglar o terminar Y tú en un acto de buena fe dices De acuerdo, te lo voy a arreglar o te lo voy a terminar Das el 100% de ti en ese tatuaje como lo das en el resto de tatuajes que haces a lo largo del día Y de repente el tatuaje pasa de ser una auténtica bazofia a ser un tatuaje fetén ¿Qué ocurre? Ocurre que ese tatuaje no es tu tatuaje Sino que es el tatuaje de Pepito Tú simplemente has arreglado un poco De cara a esa posible visibilidad o esa posible publicidad Nunca llegará a ser tu tatuaje al 100% Siempre será el tatuaje de otro que tú hiciste algo Pero bueno, ese algo al final se irá diluyendo Por lo tanto, siempre un tatuaje sin terminar o un tatuaje para arreglar se cubre Se cubre, puede ser, se cubre al 100% Quiere decir, me lo cargo entero O se cubre todo totalmente Línea, sombra, etcétera, etcétera Para que no quede un ápice de lo que fue el tatuaje que había anteriormente Y llegamos a la regla no escrita número 5 Para mí una regla muy importante, como he dicho También, también, lo sé que me estoy repitiendo Y es Todos los tatuajes molan Todos y cada uno de los tatuajes molan ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces viene gente al estudio Y te quiere pedir un presupuesto Y te empieza a hablar de un tatuaje que se hizo Y que no le gustaba Y te lo enseña O no te lo enseña Pero te lo describe Yo soy de la opinión Y creo que esto es una regla que debería llegarse siempre De que todos los tatuajes molan Hay un refrán que es bastante común Y es que no escupas al cielo porque te puede caer a ti Esto es precisamente lo que puede pasar Nunca sabemos si ese tatuaje a otra persona Si un tatuaje que tú hagas a otra persona Le va a parecer que está bien Le va a parecer que está mal Le va a parecer lo que sea Entonces yo soy de la opinión De que toda la persona Que tiene el valor Digamos De hacerse un tatuaje Toda esa persona Tiene que recibir un halago por su tatuaje Todos los tatuajes son bonitos Dependiendo de quién los vea No somos nadie Para decidir si un tatuaje es bonito O está feo Yo siempre le digo a la gente Un tatuaje es un tatuaje ¿Te gusta a ti? Perfecto Eso es lo que importa Que a ti te guste Ahora Si me vienes diciendo Que un tatuaje está mal realizado O bien realizado Ahí sí tendré mi opinión Una opinión que por cierto No te voy a decir Porque me la guardaré para mí O lo guardaré para mi grupo Cercano de gente No voy a contar A una persona Que es inexperta en el tatuaje En la labor de hacer tatuajes Mejor dicho Si un tatuaje está bien realizado Para mi gusto O mal realizado Eso será una opinión Que me guardaré para mí Y punto final Todos los tatuajes Están bien Todos los tatuajes molan Y hay que animar a esa gente A que un tatuaje siempre está bien Porque al final Lo que queremos es que la gente Se siga tatuando Si tú a una persona Le empiezas a comer la olla Con que tu tatuaje está mal Tatuaje está mal Está mal Mal, mal, mal Lo que va a pasar es que Se va a negar a hacerse más tatuajes No va a querer volver a pasar Por esa situación de Quizás mi tatuaje Vuelva a quedar mal Todos los tatuajes Están bien Si has llegado a este punto Posiblemente igual estás pensando Bueno, pero es que yo lo que quiero Es aprender a tatuar Entonces te recomiendo un vídeo Que hice hace ya un tiempecito Que se llama 5 errores que todos cometemos Cuando empezamos a tatuar Te lo dejo aquí arriba En esa tarjeta Que te va a aparecer ahora mismo Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!